Hola, qué tal, buen día. Mi nombre es Sergio Tinte. Yo soy acá de Coranzulí. Bueno, tengo acá un hostal con un museo y una biblioteca antina. La idea ha sido este, para conservar nuestra cultura. El fin es más, digamos, más que enseñar, digamos, a nuestros vecinos, a los niños, que sepan valorar cómo van a sobrevivir nuestros antepasados. Esta pieza yo fui acumulando cuando estaba en quinto grado. Empecé con las palitas, me han empezado a llamar la atención, después los morteros, las ollas. En un principio, o sea, no levantaba nada porque la abuela se enojaba y nos sacaba garotazos a dejar los elementos ahí en los lugares. Y bueno, pero yo, sin embargo, o sea, tenía el abuelo. El abuelo me decía que si yo gustaba avanzar de las piezas estas arqueológicas, que lo challen. Una challada significaba que le dé a ir comer coca, cigarrito y alcohol. Entonces yo podía levantar, pedir permiso a la Pachamama y levantar la pieza, digamos, como agradecimiento y para que no me sope o no me pide. Pero a la inversa, la abuela me decía que si yo tocaba eso, al año me moría. Entonces, bueno, el abuelo, como veía que tenía tanto interés en buscar esas cosas, bueno, fui acumulando, estoy hablando del quinto grado. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Vamos a empezar con lo que es la ropa, o sea, la ropa, nosotros acá los lugareños fabricamos nuestra propia ropa. Como ustedes podrán ver, acá tengo el pantalón del abuelo que es un pantalón barracán hecho, o sea, con lana de oveja. Acá se hacían los trajes, digamos, los sombreros, o sea, no se compraba nada de acuerdo. Y vamos a pasar a lo que es estas puntas de flecha, o sea, son puntas líquicas. Esto se encontró todo lo que es Laguna Blanca, cuando se secó la laguna, estamos hablando del año 2004 a 2006, se secó. Y bueno, la idea de mi padre fue que qué tal si nos vamos a ver, porque antes no es tanto pasado, cazaban patas, todo eso. Tenemos que esto sería del morado. El morado es un cerro, es un santuario de altura, donde tenemos enterrado una momia, ¿sí? Este es un corazón, fíjense en el tamaño del puño, este es un corazón tallado así, pero es de una piedra, ¿sí? Acá tenemos la horta, que son las salidas. Acá tenemos las armas que se anunciaban en la época de acá, después de 1840, lo que era la disputa por tierra. Tapo Carrera se llama porque ahí vinieron soldados de la Confederación Perú-Boliviana, practicaban ahí los soldados, bolivianos y peruanos, hacían carrera, digamos, practicaban en los militares. La idea es que esto se conserve, digamos, para que nuestra generación, digamos, valore lo que, cómo un sobrevivo a base de piedra y todo, maiz y papa. Entonces yo no soy de la idea de que todas las muestras, digamos, que avalen que nuestra existencia estén, digamos, en instituciones como escuelas, bibliotecas o centros vecinales, sino que cada uno lo mantenga en su casa, porque es la única forma, digamos. En algunas muestras, la gente, los mismos vecinos me vendían, digamos, algunas palitas. Pero antes que lo venda al turista, digo, yo te lo compro, vendémoslo a mí, o sea, a mí para conservar. Y el mensaje que yo lea a mis hijos, por ejemplo, que esto nunca se vende. O sea, que esto se conserve hasta aquí. Y que no, que no, no sé, si alguien arqueólogo o algo que quiera venir a estudiar, bueno, que venga a estudiar acá y todo, porque ya nos pasó, digamos, de que se van las cosas y no vuelve. Y esta es nuestra identidad. O sea, nosotros conservando esto, decimos que somos originarios y que nosotros hemos vivido aquí, los abuelos, y bueno. Muchas gracias. Gracias.